Elecciones en Venezuela. Tras la descalificación de importantes candidatos opositores por el gobierno, los venezolanos vuelven a las urnas para elegir gobernadores, alcaldes y legisladores estatales. Y Patricia Llanior estará presente para informarle desde Caracas sobre estos comicios que medirán la popularidad del presidente Chávez y de los candidatos oficialistas. Elecciones en Venezuela. El domingo, en CNN en Español, su centro de información electoral más confiable.